La de la vida Con tres heridas viene La de la vida La de amor La de la muerte Con tres heridas yo La de la vida La de la muerte La de la muerte Llego con tres heridas La de la muerte La de la muerte La de la vida Con tres heridas viene La de la vida La de la muerte La de la muerte Con tres heridas yo La de la vida La de la muerte La de la muerte La de la muerte Gracias por ver el video.